Mientras la luna coqueta duerme inspirada a canción, se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión. Noche, boneros y sol. Bohemios del mundo, unidos y disfrutad, porque en esta noche tenemos la conjunción del talento de un hombre que a través de su música y de su genio nos ha permitido descubrir la música de una forma distinta. Y es que en este programa sabemos que usted, que está allá detrás del holand televisivo, sabe ya diferenciar las diferentes, digamos, corrientes musicales, estilos, ritmos, géneros. Y en este programa hemos presentado, creo, considero, pues una amplia, muy amplia, variedad de estilos dentro del bolero. Hemos escuchado los tríos, las orquestas, los ensambles corales, pero en esta ocasión vamos a presentar un bolero diferente y un bolero que cuando yo le mencioné y le mostré al maestro Armando Manzanero el trabajo que hacía este hombre, se quedó, pues, loco por su musicalidad, por su genio, por su armonía tan rica. Y este es un programa especial que vamos a presentar con los arreglos y la orquesta del maestro Juan Carlos García Amaro, talento de Monterrey y Nuevo León. ¡Bienvenido, maestro! ¿Cómo estás? Bienvenido. Acércate al micrófono, por favor, querido. Muy agradecido de estar aquí con todos estos maravillosos músicos. ¡Aplauso para esos músicos mexicanos! Sobre todo por tu invitación, Rodrigo. Ya sabes que para mí es un honor siempre trabajar contigo. A ver, este es un programa de canciones que son bellas, que elegimos juntos. Y este es un homenaje, así como aquí ha estado el maestro Rubén Fuentes, el maestro Eduardo Magallanes. Este es un homenaje más al arreglismo, como lo hicimos en su momento con el maestro Rigoberto Alfaro en el mariachi. Aquí vamos a escuchar, ¿cómo definirías tú lo que vamos a escuchar, querido Amaro, antes de pasar a la primera canción? Bueno, es una concepción diferente, como dices tú, de los boleros tradicionales. A mí me gusta, tengo una influencia muy grande del jazz. Entonces, me gusta imprimir esa armonía y ese sentido en toda la música. Puede ser en boleros, puede ser en música pop, etc. Vamos a presentar una canción del gran compositor, mi paisano yucateco. Saludos, Yucatán. Luis Demetrio Traconis. Esta canción yo creo que sin lugar a duda, así como si Dios me quita la vida, voy, bravo, o hasta me lo dijo Adela, o ¿quién será la que me quiere a mí? Una canción muy luminosa. Es un bolero fantástico, triste, pero lleno de matices que van a escuchar en el piano de Juan Carlos García Amaro y en esta maravillosa orquesta. En esta noche, La Puerta, de Luis Demetrio. La Puerta se cerró. La Puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La Puerta se cerró detrás de ti La Puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer a tu alma De mi padecer Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio La misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La Puerta se cerró detrás de ti 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 Las penas que nos dio las penas de ti Las penas que nos dio la misma adversidad La Puerta se cerró detrás de ti La Puerta se cerró detrás de ti Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti La Puerta se cerró detrás de ti La Puerta se cerró detrás de ti La Puerta se cerró detrás de ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti tanto armónicamente como ornamentalmente. O sea, los adornos que le pones, esa es una regla. O sea, es como hacer una composición nueva sobre una composición que ya existe. Sí, pero a mí se me hace muy importante respetar siempre la concepción del compositor. O sea, su melodía. Si no sobrepasar al compositor. Su letra, su armonía. Exactamente. Bueno, acabamos de escuchar La Puerta y te felicito. Esto se incluye en un disco que se llama El Bolero de mi Vida. Un casasazo. ¿Que lo hicimos en tu tierra? Lo hicimos en Monterrey, en mi estudio. Oye, ¿quién te dijo quién fue el culpable que te dedicaras a la música? ¿Qué escuchaste? ¿Cuál fue ese compositor o ese artista que cambió tu chip? Fíjate que mi mamá escuchaba mucho Bossa Nova y jazz. Me acuerdo de haber escuchado por primera vez a Sturgyilberto y alguno de esos grandes cantantes de Bossa Nova. Y de ahí empezó todo. Bueno, había un arreglista gringo, ¿no? Nelson Ruido. Ese es uno de mis chanoks, la verdad. Bueno, chanoks. Es una referencia. Sí. Una referencia. Mis admirados. Sensei. Sensei ya se cuenta, sí. La Barañe. Muy bien. Maestro, vamos a recordar a ese gran artista. Yo creo que este es uno de tus referentes. Porque cantaba lindo, tocaba lindo, tenía mucho feeling para decir las cosas. Y además escogí una bellísima canción de Rafael Pérez Botija, que es Farolero. Me refiero a el papá de nuestra amiga Iraida Noriega. Exactamente. Que fue Freddy Noriega. Sí. La canción la grabó también. Extraordinaria voz. Única. Musicalísimo y muy jazzístico, ¿no? Sí. Vamos a recordar Farolero, arreglo, Juan Carlos García Amaro, nuestra orquesta maravillosa de artistas de México y esta composición de Rafael Pérez Botija. Adelante. Yo sería farolero Si tú te hicieras farola Para tomarte en mis manos Y barrer juntos tu alcoba En cambio tú me ves ni nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años dejando huellas Al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez De mar Yo sería barrendero Si tú te volvieras roca Para abrir alguna brecha Y llegar hasta tu boca Yo sería relojero Si tú te volvieras hora Aunque tiene mal arreglo Lo que el tiempo no perdona En cambio tú me ves sin nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez de mar Yo sería marinero Si tú te volvieras droga Si tú te hicieras gaviota Pero tú no tienes alas Y mi barca ya no flota Yo sería curandero Si tú te volvieras droga Para curar este mal Que al pensar en ti Me ahoga En cambio tú me ves Y nada Y pasa un día Y pasa un mes Es que la suerte está echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez De mar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez De mar Muchas gracias maestros Gracias a nuestro querido Yael Que ha organizado Esta Esta Este ensamble Digamos Que es el que ustedes están escuchando Y además tu piano Que es fantástico Yo creo Que tan importante Por ejemplo Yo tengo manitas chiquitas Y gorditas Pero tú tienes unas manotas Así que parece Y es importante Tengo que mencionarlo Porque yo no puedo poner Los acordes que tú pones Digo no me alcanzan Si es importante Pero no trascendente El gusto es lo importante Y con manos chicas O manos grandes Tener un buen gusto Para tocar Eso es lo más importante Bueno ahí está El enanito Exactamente Petruchani Ni siquiera alcanzaba el pedal Entonces eso es lo importante Oye Amaro Hay un arreglo Que me encantaría Que hiciéramos Tuyo Naturalmente De A ver yo creo que Hay tres canciones ¿Por qué pensaste En quién será Que es de Luis Demetri Y Pablo Beltrán Ruiz En Frenesí Que es de Alberto Domínguez Y en una cubana De Osvaldo Farrés Quizá quizá Sí ¿Por qué esas tres? Por el ritmo que tienen La alegría que tienen Que proyectan Y si se dan cuenta Las letras Se están contestando De alguna manera O sea Trate de acomodar Las letras Para que hubiera Una lógica En la historia Exactamente No son las canciones Completas Sino Estás alternándolas Y como que contestan Un poco La letra tiene un sentido En total Para mí no fue fácil Grabarlo Porque es una Es una locura tuya Pero vamos a recordar Este popurrí Frenesí Quizá quizá ¿Quién será? Juan Carlos García Amaro Y los autores Que ya he mencionado Adelante Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quiero que vivas Quiero que vivas Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Para que mi alma Se anomas de ti Bésame con Frenesí Dame la luz Que tiene tu mirar Y la ansiedad Que entre tus labios Vi Esa locura De vivir y amar Que es más que amor Frenesí Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Óyelo, mamá Dame el frenesí Que mi locura te dio Y quién, si no fui yo Pudo enseñarte El camino del amor Sabelo muy bien Muerta mi altivez Cuando mi orgullo Rodó a tus pies Quién será Quién será La que me quiera a mí Quién será Quién será Quién será La que me dé su amor Quién será Oye Quién será Yo no sé Yo no sé si la podré encontrar No, 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 no Yo no sé No sé si volver a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor De otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como antes fui Ay, 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 ay ¿Quién será ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién me dará amor Frenesí mi alma Yo necesito saber Estoy cansado De escuchar Quizá, quizá, quizá Qué sabroso Oye Cuando hemos hecho esto El público realmente Nos responde muy bien Y es que lo hemos hecho Tú eres de Nuevo León Yo nací en Monterrey Viví aquí un tiempo Viví 11 años Estuve en el conservatorio En una escuela Que se llamaba No sé si existan Niños héroes De perfeccionamiento musical Este Y disfruté Mi juventud Aquí en México Estuve como 11 años O 12 Antes del temblor Del 85 Me regresé a Monterrey Y bueno Aquí en el 11 Vamos a presentar A continuación Un bolero De este gran compositor Argentino Que se llama Bernardo Mitnick Y dirán ustedes ¿Quién es Bernardo Mitnick? Bueno Ese es su nombre real Su seudónimo Es Chico Navarro Y ustedes dirán ¿Quién es Chico Navarro? Bueno Chico Navarro tiene canciones bellísimas Como Aquella Que se llama Hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Por ejemplo Cuidado Que grabó José José Cuidado Mucho cuidado Y muchas otras Hasta el orangután Que canta La El orangután Bueno También es Ya ves que los compositores Tienen también que reinventarse Esta es la más bella De él Dice la historia Que se la compuso A su mejor amigo Cuando De forma Pues Inesperada Fallece Y sus hijas Quedan viudas Las hijas eran Se llamaban Una rosa Y otra jazmín Y cuando yo le pregunté Al maestro Si esta historia era verdad Les voy a decir Es que dice ¿Cómo consolar A la rosa Y al jazmín? ¿Cómo imaginar Que la vida sigue igual Como si tus pasos Ya no cruzan el portal? ¿Es cierto maestro? Esa historia Y me dijo No Pero con Así como con lágrimas En los ojos Y si sucedió Ya no me acuerdo Como De Chico Novarro Arreglo de Juan Carlos García Amaro Pingüi Como Como Si tus pasos Ya no cruzan el portal Como Pretender Esta realidad Como Si hasta ayer Brillaba el cielo En tu mirada Como Consolar A la rosa Y al jazmín Como Si tu risa Ya no se oye En el jardín Como Como He de mentirles Que mañana Volverás Como Despertar Si tu no estás Como Imaginar Que la vida Sigue igual Como Si tus pasos Ya no cruzan el portal Como Como Pretender Esta realidad Como Si hasta ayer Brillaba el cielo En tu mirada Como Consolar A la rosa Y al jazmín Como Si tu risa Ya no se oye En el jardín Como Como He de mentirles Que Mañana Volverás Como Despertar Si tu no Estás Como Como Pretender Esta realidad Como Si hasta ayer Brillaba el cielo En tu mirada Y al jazmín Como He de mentirles Que mañana Volverás Como Despertar Si tu no Estás Como Despertar Si tu No Estás No Estás 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 A ver Uno piensa Que se la compuso A una mujer O a un amor Como Imaginar Que la vida Seguirá Como He de mentirles Que mañana Volverás Pero no Estás Explicándole A sus hijos Y a su familia Que quedaron huérfanos Y tu estás Preguntándote A ti mismo Como amigo Como su mejor amigo Como he de mentirles Porque a él le toca Dar la noticia Como he de mentirles Que mañana Volverás Y por eso Hace esta canción Magnífica Maravillosa Y además Esas preguntas Y respuestas Con la 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 Amaro Por ejemplo En un arreglo Que él nos va a presentar A continuación De una canción Un bolero Cubano De Osvaldo Farrés Que se llama Tres palabras Es todo un Enigma De cifrar Cuáles son esas Famosas tres palabras Quieren ustedes saber Cuáles son esas Palabras Que tanto Que tanto Nos intrigan Pues escuchen Esta canción Y probablemente Averigüen De qué se trata Oye la Confesión De Mi Secreto Nace De un Corazón Que Está Desierto Con tres Palabras Te diré Todas Mis Cosas Cosas De un Corazón Que Son Preciosas Dame Tus Manos Ven Toma Las Mías Que Te Voy A Confiar Las Ansias Mías Son Tres Palabras Solamente Mis Angustias Y Esas Palabras Son Ya Van a Saber ¡Gracias! 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 La misma canción Esta es una de las preferidas de ustedes Con los años que me quedan para todas las parejas del amor Que nos ven en Noche, Voleros y Son Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás, quizás fue inmadurez De mi parte no te supe querer Y te aseguro Que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Cómo comprobar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Es como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Dime que no es el final Y sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún No es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años que me quedan Por vivir Demostraré 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 Cuánto te quiero Cuánto 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 te quiero Te quiero Te quiero Cuánto 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 te quiero ¡Gracias por ver el video! Estamos disfrutando del talento de Juan Carlos García Amaro, acompañados por este ensamble de grandes, extraordinarios músicos de México. El piano también del maestro y me permito acompañarle conmigo estas canciones tan bellas que forman parte del bolero de mi vida que está disponible para todos. ¿Qué les parece si les presentamos? ¿Ustedes tal vez les salta un poco a la mente? Si yo les digo que José Alfredo no nada más hizo canciones rancheras o corridos, si yo les dijera que tiene uno de los boleros más bellos y más sentidos, dolorosos incluso, que se han compuesto, ¿Qué les parece si les presentamos Extrañame? Extrañame Aunque no entiendas mi cariño Extrañame Extrañame Aunque maldigas mi destino Extrañame Porque me vas a querer por siempre y para siempre, tú me tendrás que querer, me tienes que adorar eternamente. Extrañame 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 Cuando te brinden una copa Extrañame Extrañame Si es que te besan en la boca, cuando te digan como yo, las cosas más bonitas de este mundo. Cuando te sientas muy feliz, cuando te sientas muy feliz, con ansias de vivir, extrañame 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 Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de este mundo Cuando te sientas muy feliz Con ansias de vivir Extrañame Cuando te sientas muy feliz Con ansias de vivir Extrañame Extrañame Cuando te brinden una copa Una carrera bellísima y prolífica Entonces te agradezco mucho que me hayas invitado Bueno, yo quiero dedicar a todas las parejas Este talento tuyo En una canción que Ya me dijeron, así como te contratan a ti Para abrir la pista Y para tocar en las bodas A mí una vez me contrató Un amigo para que yo le cantara su boda Y le confesara Me dijo, quiero que me cantes una canción Para mi boda Obviamente yo No tengo esa canción Pero recurrí al mejor César Portillo de la Luz El autor de Contigo en la distancia Esta es una canción que se llama Interludio Escuchen la canción Yo te ofrezco Nada más voy a decir una línea Yo te ofrezco El resto de las luchas De mi vida Es muy fácil Dejarse amar Como te estoy amando Mas yo no sé Si lo que quiero darte Es lo que anhela Tu corazón Yo te ofrezco El resto de las luchas De mi vida Yo te ofrezco La senda que me quede Por andar Y hacer mías Tus cosas más profundas Y sentís Y sentís Y acaso Restañar Alguna herida Me haya dejado en ti El amor Yo te ofrezco Yo te ofrezco Que seas la alegría De mi vida Yo te ofrezco Yo te ofrezco Yo te ofrezco La ternura Que seas la alegría De mi vida Yo te ofrezco Yo te ofrezco Mi eterno compañero Mi eterno compañero Mi eterno compañero De aventura Si dejes que le rode La ternura La ternura A tu profundo Corazón Corazón Mientras la luna coqueta Duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta Es el amor Anfitrión Noche Boneros Y sol